¡Hola! Bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Ay, déjame ponerme esta para que veáis Mirad, es una camiseta básica Mirad que mono esto con lentejuelillas Que brillan, uuuh Esto es... lo compréis... yo lo compré en Dompti Son cosas de estas que plancháis y se os pega Una camiseta, mirad Una camiseta básica, le ponéis ahí un adornito y ya está Ya lo habéis visto, ¿veis? Una camiseta básica Bueno, empecemos Creo que he dicho ¡Hola! Bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Están los leones sueltos Hacía tiempo que no la veíais, ¿eh? A ver, a ver ¡Hola, Luni! No, 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 no ¡Hola, Luni! ¡Hola, Luni! No ¿Te vas a portar bien? ¿No? ¿Has comido? ¿Has desayunado? ¿No? Pues si te he puesto pienso ¿Te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien? Sí No seas pesada, ¿eh? ¡Hala! Y si no, bájate ¡Uf! ¡Uf! ¡Que se quema! Baja, baja ¡Uf! ¡Que se quema la Luni! Bueno, están sueltas A veremos si tengo que cortar Y llevarlas dentro Ya veremos ¿Veis? No, no Como he puesto cosas nuevas Y limpié Tira ambientador Lo está oliendo todo No, Luni Luni No, 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 no ¿Veis? Voy a tener que cortar Porque se está restregando Bueno Después de este inciso Le he tenido que encerrar Porque sí Porque estaba ahí Gima Es que está ahí durmiendo Donde la cesta De la ropa Está encima de una toalla Pues ahí está bien Mientras no moleste No, ella no molesta Si no la veis Bueno, chicas Que vamos a leer la Biblia Lo primerito, primerito Vamos a leer la Biblia ¿De acuerdo? Porque la vamos a leer Bueno Bueno, y lo primero, lo primero es Eva Tijeras Hola, Eva Tijeras Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea Bea desde aquí Feliz cumpleaños ¿Qué es de cumpleaños? Uy, si estoy en todo Soy el ojo que todo lo ve Me falta ahí el tercer ojo Iba a decir una barbaridad Pero nada, digo En fin Saludo a Isabel Lifona Bane Ivesuti Hola, hola Maika Montané Hola Pepi B Hola Eva Romanos Eva Romanos Hola Ya entiendes por qué pronuncio tanto, ¿verdad? Bueno Luego Laura D.C.A. me dice que tiene los ojos verdes y con qué se puede maquillar Yo lo he dicho muchas veces Vamos a ver Empecemos, para no hacerlo muy largo Lo primero Huye de los verdes Huye Corre Forest Corre Forest Verde Que te persiguen los verdes Eso para empezar Luego ya veremos, ¿vale? Pero corre Forest De los verdes Bueno, seguimos Saludo a Ana Aré Alto Libio Hola Montse Huerta Alcalá Hola Marreguero Me pregunta si me duró el maquillaje Sí El maquillaje que me hice ayer en Verdes Comí Y yo digo Como y me he puesto a hacer reposo Y me he puesto a hacer reposo Y se me olvidó Y eso que me notaba la piel Porque ahora os contaré Y yo digo Ay Me voy a lavarme la cara Y yo me miro Yo Toda Toda Los ojos no se me había corrido nada Ahí clavadito Todo clavadito No se había ido, ¿eh? Os lo digo Y no me puse spray fijador Ahí estaba O sea que sí que me duró Cristina Martínez García Me dice Que el rímel verde El rímel Lo vio raruno ¿Veis? Yo cuando me decís Me decís estas cosas Que Tenéis razón Y que es una cosa Es que tenéis razón Sí Tienes razón Cristina Es raruno Y lo dije Porque Por el pigmento Estos pigmentos Son difíciles Digamos Los verdes Azules Y quedan como espesos Y al aplicártelo No es como otro normal Lo que voy a hacer Que me habéis dado consejos Es que le pongan Líquido de lentillas Cuando venga mi churri El fin de semana Como lleva lentillas Y trae el líquido Le pondré unas gotitas A ver si mejora Pero sí Tienes razón Y lo dije yo Que estaba raruno Si es que está raruno Es verdad Tienes razón No te la voy a quitar O sea que sí Tienes razón Luego Alma Me pregunta Que dónde lo venden En Mercadona Vale tres y pico Lo tienen en Mercadona Tanto el azul Como el verde Ese Este 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 Lo veréis Y tienen en morado Creo también Pues este es el que Tienen en Mercadona Y Después Y ya Acabamos Me habéis preguntado Muy pocas cositas Y saludos Qué poquitos Estoy triste En fin Y después Una cosa que me habéis Preguntado mucho Que he leído mucho Y qué decís No nos has contestado La camisa Esa azul Que llevaba el otro día Para el maquillaje azul Que era blanca Con cositas Que era azul Con Como Cosas Ivicenca Con cosas así blancas A ver Os tengo que decir Que me lo compré En el mercadillo En un mercadillo La vi colgada Me gustó Dije Me la llevo No sé si me costó Cinco o seis euros De un mercadillo Así voy yo O sea que Eso Es lo que me costó Y allí me lo compré Bueno Y ahora Como Por sí por sí Me ha dicho que salude ¿Veis? Se lo tengo toda la cabeza A Ian y a Kilian Pues no Se saluda A Tere A Álvaro A Susana A Ian A Kilian A Manuela A Inoa A Itana Carmen Valentina Nayara José Manuel A Inoa del Mar Antonio Tomás Miguel Ángel Sergio Andrés Los dos Hugo Y Arnai Todos los niños del canal ¿Veis? Como lo hemos hecho más cortito La Biblia Saluditos Y cositas que sabéis que me encanta Bueno, seguimos Ya la cogemos y vamos a seguir ¿Sabéis qué pasa? Que esta cámara lo que hace es que me centra Me veis En fin Bueno Déjalo estar Os quería hablar de esto Que me apliqué ayer Y os dije que os iba a hacer reseña Esto Este producto A ver Os tengo que decir Que yo normalmente Mi grasa La cara grasa que tengo Me suele salir A ya las 7 de la tarde Empiezo a notar yo ya La molestia esta de la grasa No sé si fue por este producto También os tengo que decir Lo retirado Que por la mañana Me puse El serum Pero en vez del de vitamina C Me puse el de ácido hialurónico Ayer cambié la rutina Digamos Me puse el ácido hialurónico Y de primer Me puse este A las 4 de la tarde Que estaba en la cama Ya tenía la cara grasa Empecé a notar grasa ¿Por qué? ¿Por esto? No tiene el porqué Esto matifica ¿Por la combinación Con el ácido hialurónico? No lo sé Yo solo os puedo decir Que sí Me sacó grasa Y estaba súper incómoda Súper incómoda Tengo que cortar Un momento Bueno yo corto Y os lo digo Cuando corto os digo Corto Dos cortes ya Bueno pues nada Pues no sé si fue El cambio de productos No lo sé Volveré otra vez A utilizarlo Con Ahora no Pero con Con la vitamina C Que ya me he aplicado La A ver Ya me he aplicado Mi rutina normal Que esto se está acabando ya Y esto también La vitamina C De Druni Para que se me vaya terminando Con El antiojeras También de vitamina C De Druni Y El hidragenios Porque ahora empieza a caer calor Y yo necesito Pues yo lo noto Que necesito eso Vale Pues eso Ya os lo he reseñado Y ya veremos Que es lo que pasa Porque es que no sé Que ha ocurrido ahí Si ha sido por eso El cambio de rutinita Vale También estuve Como he estado estos días Ahí en la cama Viendo cosas Vi una base De maquillaje De la marca Maybelline Ya no sé Ni lo que tengo Bueno Estuve viendo varios vídeos Y me aparecía La base Total Que hacían Muy buenas reseñas De esa base Hablaban muy muy bien De la base Y yo ya Como soy una ansia viva Que ya lo sabéis Yo decía Pues yo quiero esa base Pues yo la codicio No era que la quería Que la codiciaba Y digo Pues yo quiero esa base Total Que no sé Que estoy escarbando aquí Y de Cuando hicieron las Rebajas De esto De Carrefour Que lo ponen al 50% Resulta que me la había comprado Bueno La base en cuestión Es esta Miradla Esta base A ver Es la Super Stay 24 horas Full Full cover Foundation Vale Eh No leo Tinte de Bueno 21 nudes ¿Veis? Vale Esta es la información Que os puedo leer Vale No pone para qué tipo De pieles Bueno Vale Oía muy buenas críticas Decían que era una base Muy buena Que era un poco pesada Pero que era Muy muy buena base Quiero hacer reseña Esta nueva Si es que ni la he estrenado Si es que está cerrada ¿Veis? Con el precinto Si es que Y os quería hacer reseña De esta base También ya tengo La de Revolution Y esta Pero para que lo sepáis Que esta Y dentro de poco Estamos en mayo Junio Dentro de nada Van a volver a hacer Lo de Carrefour Porque ya lo hicieron Eh Hace tres semanas Pero Hicieron un poco Había truco Tú comprabas Los productos Al 50% Pero pasaban Por caja Y te cobraban El total Te lo ponían Al 50% En En la tarjeta De Carrefour Para luego volver a ir a comprar Y con el dinero Que te habían descontado De esto Pues no A mi me lo descuentan En caja Y mi dinero De rebaja Me lo gasto En lo que me da la gana No tengo por qué Metérmelo en su tarjeta De Carrefour Para hacerme volver Y cargar el carro Pues no Por lo tanto No cogí nada Pero Están a punto de caer Las fechas De que lo volverán a hacer Yo os avisaré Estamos todavía Será Final de junio Yo creo que calculo Por ahí Pero yo ya os avisaré ¿Vale? Bueno Pues eso Y luego otra cuestión Pues ¿Qué pasa? Pues que una persona Está malita en la cama Y no puede salir Ya os lo dije A comprar Y entonces dice No puedo comprar Y Y vas al aseo Y ves el bolso colgado Y como no lo cierras Pues ves el monedero Y Y lo coges Y resulta dentro Está la tarjeta Y estás en el ordenador Y vas a maquillarle Y ves Y ves alguna cosa Nena Es que me ha venido Un pedido maquillarle ¿Para qué tanto rollo? Pues sí Compré Os dije que no iba a comprar Pero me pueden las fuerzas Pero es que os he de decir Creo Creo No lo sé Es cierto Que hice dos pedidos Y este es uno No sé si vendrá Todo aquí Porque al ser la misma dirección Lo hice el mismo día Pero eran dos pedidos distintos Lo voy a abrir con vosotras Lo voy a abrir con vosotras Pero creo que Yo hice dos pedidos Así que Vamos a ver lo que nos ha traído Esta vez Madre y Alia Creando Sansia Viva Yo que os decía Que tenía material Que no me iba a gastar dinero Pero Ay, vía Yo sobre todo por Dos paletas Quería dos paletas En concreto A ver Cuál me ha venido En este pedido Y si no me ha venido La que quiero Pues ya me vendrá Y ya os lo enseñaré Porque claro Lo que pasa Estuve viendo mucho Y lo vi Bueno Aquí Esto es lo que sale Vale He abierto Es que mirad Me ha venido reventado Esto es Mirad El colorista Que esto es para hacerte El pelo de colores Pero se ve que se ha abierto Yo digo ¿Esto qué es? Y se me ha quedado En el dedo Oye Por si sobra Igual no hago una mecha Yo os lo enseño Si Porque está Se ve que Creo que lo ha abierto No Es que lo he rajado Yo hago las tijeras Mirad Hasta la factura He sido yo Soy así de torpedos Bueno La factura A ver que Bueno no Ahora veremos Estos caramelitos Que son los que me gustan Porque son los que tienen azúcar Y son los que me gustan Y luego me viene otra muestra De Esperaros Mirad Esta muestrecita también Lo del pelo Igual me lo pongo Mascarilla Uh Intensa Reconstituyente De original Remedies Tesoros de miel Cabello Dañado Y quebradizo Bueno yo como me lo Dañado no lo tengo Y quebradizo Tampoco Pero bueno Igual lo utilizo Sabéis Mirad Esta Bueno Pues oye Que manden algo Bueno eso me lo he cargado yo Que lo sepáis Que me lo he cargado yo Con la tijera Me ha venido la La Me falta un pedido Es que la vi Y la vi Bueno estas dos Las vi Y las quería Porque soy una codiciosa Y doy mucha agonía Y ahora os lo voy a enseñar Porque la quería Y soy una caprichosa Y ahora vais a ver Que chulada Porque si Bueno Primero Os enseño Pedí Esto de Technic Este corrector de Technic Que me costó Ni hay menos Esto de Technic Me costó Corrector 1,64 1,64 1,64 Oye otra cosa Mira No lo pongo en el título Porque no Porque ya Me entero de tanta cosa Que al final diréis Vea Pero es que como yo Pues eso Al estar ahora Y más estos días de reposo Mientras lo abro Os lo digo Pues estoy viendo Mucha cosa en internet Estoy viendo Muchas muchas cosas Igual que estoy Empezando a ver Mucho a youtubers Pequeñas Muchos Youtubers Pequeñas Oye que todas somos grandes Todas Todas Pero Ahora si Ahora esto tiene otro papel El celo Y ahora tiene A ver Como se abre esto Oye esto Que tiene un sistema Aquí radioactivo Esto que tiene aquí Ahora Ya está Vale Bueno pues esto es Mirar A ver El sistema es Digamos Lo mismo que el de Maybelline Creo que es Maybelline El de esponja Este es el corrector Mirar Es el corrector Que me gusta Porque yo sabéis Que me gustan En tono claro O sea que es perfecto A mi me gustan Claritos Que me ilumine Vale Y por el otro lado Tiene esponja Tiene una esponjita Para aplicarlo Veis Tiene esponjita Lo vi muy cuqui La esponja Lo vi un poco Marranete Por el sentido que Pero bueno Como es para mi Que no Lo que decimos Ay es que es una cochinada Si es para tu uso Vale de vez en cuando Se puede lavar esto Un momentín se lava O sea lo puedo lavar O sea la esponjita Pero lo vi Que digo Uy mira Muy bien No O sea el corrector Y la esponjuela Me pareció muy propio Muy apropiado Vale pues eso Después había oído hablar Mucho 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 De estos iluminadores Y también En Druni No lo tenían Entonces lo vi allí Estaban todos los colores Yo digo Pues voy a pillar uno Que entre comillas No tenga Entre comillas Porque creo que si que tengo De la paleta Que me regaló Estrella De la Soft Pero bueno Creo que si que está Pero este también De Technic Mirad De la marca Technic Estos Que son muy famosos Lo veis Mirad el esto Son A ver Voy a ser profesional Voy a hacer Swans Swans Mirad ¿Veis? Es que es brutal Mirad Es bonito Miradme las uñas Estoy Me he puesto el limón El limón Me he puesto el bicarbonato Y me he puesto Y con un cepillo Y con el cepillo De limpiar las uñas Esos blanquitos Así Le he puesto pasta de dientes Que tengo la que yo uso Es blanqueante Y también me he repasado Con el cepillo O sea que se ha hecho Un caso En todo O sea De todos modos Me las voy a dejar crecer Porque la semana que viene Viene la chica A hacérmelas Entonces debo decir Que me las corte Y me quitará todo al amarillo Que me las deje cortito Cortitas Y como esto está blanquito Pues que me las deje cortitas Y seguiré al amarillo Y aparte yo Seguiré cuidándomelas Porque es que Ya lo veis Es del tinte Y luego el otro Si que he utilizado el limón Y la pasta de dientes Con el cepillo Os hago caso Bueno Esto ya os lo he enseñado El corrector Y el iluminador Que ya habéis visto Que es la bestia Después Vamos a ver ¿Qué ocurre aquí? Yo estoy así Un poco en dudas Pero yo creo que Se habló Se habló No es que lo diga yo Se habló De que El Revolution Las paletas Reloade Que son estas La colección Reloade Son estas Había sacado Un Dupe Una copia Voy a decir una copia No vamos Ya vamos a decir Porque hay gente A lo mejor Pues que le sienta mal O lo que sea No es que dicen que son No sé Clones O bueno Que había sacado Es que estoy quitándole el celo Que está en un sitio estratégico Eh bueno Que caray Un clon Que Revolution Había sacado Un clon De la paleta De Jeffree Star La Esta La azul La última que ha sacado Esa azul Que es súper incómoda Y que tampoco La veo muy útil Porque Todo azul Es y eso No la veo muy útil Pero bueno Y que La había sacado Revolution La colección Reloade Y se llama Deep Dive Miradla Y yo Como soy una codiciosa Pues Como no la iba a tener Buscar y pedir Y aquí La tenéis Mirad Bueno En la mano Me parece Preciosa Verdes Verdes Azul Morao Este amarillo Que me puse ayer Ahí En el No me diréis Que no es bonita 4,99 Mirad que paleta En azules Me parece En la mano Ya la vi Me pareció preciosa Eh Mate Si Este es mate Este de aquí Es mate Menos mal Este morado Y el negro Y el oscuro Estos son Si y el negro Estos son mates El resto tienen Pues brillitos Ya sabemos que son muy amantes Pero bueno Mirad la paleta Por 4,99 95 Y dicen eso Que es el clon De la de Jeffree Star La azul Que son los tonos Que se ha querido Se han Basado Inspirado En el Vale Yo no había visto Ninguna de Revolution Con estos tonos Azulados Vale Y ahora Esta es La paleta Por la que Bebía Los vientos Esta paleta Se la vi A una youtuber Inglesa Ya sabéis Que yo sigo Mucho a youtubers Inglesas Francesas Y alemanas Porque son las que Traen y hablan De las paletas De Revolution Las últimas Entonces yo Estos días Estuve viendo A estas chicas Y se la vi Una inglesa Esto inglesa A una youtuber Inglesa Quiero que veáis Bien aquí Bueno esto es enorme Y es Esta maravilla De paleta Podéis ver Revolution Shock Es de lata Por detrás Pesa Lo que no está escrito Y os voy a enseñar Por dentro Bueno aquí es que A ver si me Es que tiene aquí Mira Un celito Negro Lo veis Que lo cierra Voy a hacerlo Con mucho cuidado Mucho cuidado Porque sabéis Que yo soy Muy bruta Y no quiero Estropearla Ni rayarla Ni nada Porque esto hay que tener Con toda la cosmética Con toda la cosmética Ya lo sabéis Mucho mucho cuidado Bueno Vale 32 Hay 36 sombras Es lo que lleva Quiero que veáis Aunque se refleje Yo no sé El espejo Gigantesco Ahí veréis Es enorme Es de los que pesan Este es tipo Mirad Este es tipo Me ha recordado Así Cuando la he tenido En las manos Tipo esta Esta Que también es El espejo Creo que debe ser De la misma gama Pero este es el doble O sea Esto es enorme Es que es enorme Mirad Que es pedazo De espejo Y mirad La paleta Mirad Que maravilla Ah Ah En serio Vamos Es que Puede ser más bonita Os la acerco Mirad Mirad Que colores Y yo En mi cap Y mirad Si soy Soy Que solo pensaba Os lo puedo asegurar En estas Que pueden servir De transición Yo digo Que estas para transición O mezclarlas La transición Tenía metido en la cabeza La transición Os voy a hacer Pruebas de dos o tres Sabéis Que yo No soy de pruebas Pero os las voy a hacer De esta De esta Esto es mantequilla Nenas Esto es mantequilla Y de este Venga va Bueno El Esto es El tacto es mantequilla Pura Mirad Mirad A ver si me acuerdo Las que he cogido He cogido Esta Veis Esta tocadita Se ve Después he cogido Es que Esta Que está tocadita Se ve Y la otra No sé cual Ah si Esta oscura Esta Esta verde Lo veis Esta Bueno Bueno pues Estas son las Mirad la pigmentación Hasta la de Esa así Grisácea Quiero que veáis Esta Que parece tan clarita Miradla Mirad el tono Que clarito se ve Es guarreta Esto es que Es guarra La paleta Hay de decirlo La paleta Porque claro Esto Mirad Se va Hay que tener Un cuidado Madre mía Luego Mirad Veis Hay que tener Mucho cuidado Porque enseguida Pero ahora Con Mis fantásticos Y maravillosos Veis Más uso Palitos De Primark Cojo E intentaré Como pueda Limpiarlo Porque esto hay que limpiarlo Porque esto no se puede quedar Sucio Pero no lo deje sucio Bueno Después si no Con más tranquilidad Lo limpio bien ¿No? Porque esto hay que limpiarlo Es guarra La paleta es Cochindanga Porque mirad Es por el material Como es así rugoso Mirad Veis Lo he intentado con eso Pero luego ya lo limpio bien Porque si cojo una toallita mojada Para que lo sepáis Si queréis esta paleta Ojo Porque mirad lo que ha ocurrido Es una paleta Que Que se ensucia Se ensucia Por Por el material De ella De ella Por el material Si Esta paleta Hay que ir con muchísimo Cuidado Muchísimo Porque Yo es que con esto Como tengo tanto cuidado Veis La he intentado con una toallita mojada Y está mejor Veis Que así todo se ve Que ha cogido El esto pigmento Pues bueno Esta es la paleta Que yo quería Yo decía A ver si en este pedido Me viene En el otro pedido Me vienen más cosas Otra paleta Que también la vi Me hacía muchísima ilusión Pero mirad Que bonita De verdad Me parece No sé La vi Y se la vi A esta chica inglesa Se la vi Y dije Esa paleta Tiene que ser mía Hace tiempo que se la vi Lo que pasa Que no estaba En stock No estaba Hasta Que Que estaba Alguna Española Creo que la tiene Alguna youtuber Española Pero vamos Y os quiero decir El precio El precio De esta paleta 36 sombras El precio Ha sido De Paleta Shock 11,99 11,99 O sea Y la otra Pues eso La otra paleta Me ha costado 4,99 Y 1,99 El corrector De acuerdo Pues haremos Lookazo con esta Porque es que Me encanta esta paleta Es que Este tipo de paletas A mi Es que me vuelve loca Os lo digo de verdad Es que es una cosa Que Y No voy a Y Bueno Y la caja Como Incluso Para hacer Un regalo Esto es todo Dorado Así mirad Lo veis Lo veis Dorado Todo esto Metálico O sea Es una pasada 11,99 Vamos Pesa Pesa un quintal Sin desmerecer Obviamente A esta No la desmerezcamos Porque esta es Una muy Buena paleta Ya sabemos Como trabaja Revolution Y es Y más Esta Lo que es Esta Colección O sea Que esto Pigmentará Una maravilla Por lo tanto Haré otra vez Verdes Porque aquí También se ve Un verde Veraniego Bueno y ahí En la otra La shock Vale chicas Pues este es el pedido Que he hecho Y que me he cargado Esto para hacerme Pelo rojo Lo he hecho yo solita Yo esto Esto es un día Un día de color Pues luego me lo hago Me hago una mecha roja Y lo vemos Si eso Si me apetece Me la hago Ahí O en el fleco Roja Toda loca No Experimentando No No soy profesional No soy profesional Yo creo que soy Demasiado Improfesional Improfesional Ya no sé Ni lo que digo ¿Lo creéis? Ya es que no sé Ni lo que me digo Bueno Ahora os la quería enseñar Ya habéis visto ¿Sabéis qué Podríamos hacer? Como quiero ser Profesional Es que no es mi estilo Yo De verdad De veis La gente Se va gente Vamos a probar De esta Vamos a coger Pues Este mate El moradito A ver Esperaros Este moradito Voy a coger El verde este Que me gusta mucho Y Vamos a coger Este otro ¿Vale? Este de aquí también Vale Y nos los vamos a poner Que a veces Vendrá gente nueva Y me verá Y dirá Dios Hasta luego Mari Carmen Mirad Son diferentes He cogido Lo he hecho adrede He cogido Esta Y esta ¿Lo veis como está marcado? Y se ve Esta Más oscura ¿La veis? Y como reflecta en azul Mirad como reflecta en azul ¿Lo veis? Esta no Y son verdes Aquí lo veréis azul Pero es verde Es verde Y esta es la mate Mirad como ha pigmentado Y aún me queda en el dedo Y todavía me queda en los dedos Si os gusta esta gama Y os gusta Pues eso Son baratas Si tenéis Pues eso Primores cerca Que yo Primor Estoy viendo Tanta cosa rara Que yo No voy a poner un pie en Primor Lo digo ya públicamente De todo lo que estoy viendo Y oyendo De lo mal que se porta Las chicas De allí Yo no sé Como lo hacen público Pues yo lo digo No sé que está pasando Y yo no Primor Primor Ya veis que no Yo todo Maquillalia O droni Y con eso tengo suficiente Si es que creo Y mercadona Y lo que haga falta Tengo suficiente Ya veis Y bueno Después está el corrector Y la bestia del iluminador Bueno También voy a ser un poquito más profesional Y voy a marcar aquí El corrector Que es un poco pesado Pero mirad ¿Veis? Para que me ilumine Perfecto Es lo que yo quería Digo A ver si me equivoco de tono Pero no Mirad No Porque es lo que yo quiero Para mi ojera Que me la ilumine Perfecto Lo he acertado Bueno chicas Pues esto Es lo que quería enseñaros La Estaba súper ilusionada Con esta paleta Tenía muchas ganas De recibirla Para enseñarosla También esta Por eso Porque han dicho Que era pues eso Un clon De la de Este Jeffrey Star Se han inspirado Han visto tonos azules Pues se han hecho una en azules Pues por mi Encantada de la vida Porque a mi Ahora que os estoy reseñando Me encantan los azules Y los verdes Y aquí lo tengo O sea que yo Encantada de la vida Pues eso Y ya me vendrá el otro Cuando me venga el otro pedido Hay una paleta Que también os va a gustar mucho Es una paleta Muy bonita Muy bonita Que ha venido Aquí hace Un mes O menos Yo no la he visto A ninguna youtuber A ninguna De momento De momento Supongo que empezarán A salir ahora Pero no se la he visto A nadie Y es preciosa Es de revolución También Pues eso También os quería decir Otra cosa Un poco de salseo Youtubero Porque sabéis que yo Como miro tanto Youtube Me entero de todo Pero lo voy a suavizar Porque no quiero Meterme en fregaos Yo paso de fregaos Y cosas raras Porque En resumidas cuentas Yo creo Porque he visto Comentarios Me he ido A la youtuber Que lo ha dicho Y a la Presunta youtuber Que también O sea Las dos youtubers Que están Presuntamente Implicadas Hay una que sí Que es cierto Una chica Tuvo un problema Con unos productos Que le enviaron Y nada Y parece ser Que Parece ser Que esto Estaba Digamos Lo de relaciones públicas De que le envíen Productos De ciertas marcas Bueno Total El Esto youtubero El chisme youtubero Es que esta chica Ha hecho un vídeo Ha hecho un vídeo Y ole sus huevos La apoyo totalmente Porque Es más Ha dicho El nombre De la youtuber Que le ha hecho Que le ha gastado La Pa No ha mencionado El nombre de su canal Pero sí su nombre Muchos estáis aquí Suscritas Porque he visto Los comentarios Y os he visto Que oye Que ole Cada uno Está suscrito Entonces sabréis De lo que estoy hablando Si de todos modos Queréis Ver lo que está ocurriendo Si no Dejadlo en comentarios Porque no me acuerdo El nombre de la youtuber Que explica Todo lo que ha pasado Y me sabe fatal Porque me gustaría Muchísimo Me gustaría muchísimo Por el hecho De que Vayáis a verla Y que Y de que vierais De que va la gente De que palo va De que palo van Ciertas No todas ¿Eh? Youtubers que se creen Un poquito grandes De que palo van Y No sé cómo se llama Esta youtuber De todos Que ha Explicado Todo lo que le ha ocurrido Si hay alguna De las que estáis aquí Que sabéis quién es Por favor Decirlo Porque sé que algunas Que estáis aquí Estabéis allí Y o poner enlace Del canal De la chica esta Que explica Lo que le ha ocurrido Con la marca Technic Lo ha dicho Obviamente Con la marca Technic Bueno La persona Con una de las personas Bueno Es todo Es que es todo Un lío De verdad Decidme si queréis Y si no La busco Y os pongo Decídmelo en comentarios Y si queréis enteraros De todo lo que ha pasado Os dejo el nombre De la De la youtuber Que ha explicado La Que le han gastado Que le ha gastado Otra youtuber Muy Conocida Muy Muy Conocida Y que se la ha jugado Pero bien Bueno chicas Pues esto Tenía que deciros Y Para que veáis De que palo Van algunas De que palo Que nos creemos Que son Ay que buena es Es tan sincera Y dice verdades Como puños Y se demuestra Se demuestra Que no Que es todo mentira Bueno chicas Pues yo creo que Hasta aquí Porque ya Os he dado Bastanto la paliza Pero bueno Espero que os haya gustado La paleta Y después La otra paleta Y este producto De Technic Lo voy a probar Igual que el iluminador Y que también me gusta O sea A mi me gusta todo Lo he pedido O sea Porque me gusta Y ya haremos look No da tiempo para más Porque esto si nos hace eterno Y nada Pues nada chicas Eh Si no mañana Si Haríamos O un look Con esta Para ver como pigmenta Por si me decís en comentarios Bea Haznos un look Con esta o con la otra Con la de Revolution O con la Shock La que queráis Os lo puedo hacer Y si no seguimos nuestra marcha Lo que vosotras queráis Yo ideas Tengo Os lo puedo asegurar Pues nada Ahora si que Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dadle like Like Hasta que se os rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Y os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mi Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Besos para todas Besos para todas Hasta la próxima Adiós Adios ¡Gracias!